Mariano Rajoy ha firmado la disolución del Parlamento y ha convocado oficialmente las elecciones para el próximo 20 de diciembre. Pone así punto y final a su legislatura y hace balance de sus cuatro años en el Gobierno. Concluye una de las legislaturas más intensas de nuestra democracia y en la que he de decir con orgullo, nuestro país ha demostrado su energía y su enorme capacidad de superación para sobreponerse en tiempo récord a una situación complicadísima. Rajoy resume su gestión en empleo, crecimiento y confianza. El presidente del Gobierno ha ofrecido datos y cifras para demostrar el cambio que ha experimentado España estos años. Señoras y señores, en esta legislatura España ha cambiado de cara. En realidad hemos pasado de la recesión al mayor crecimiento entre los países grandes del euro, al mayor. En estos cuatro años ha habido momentos en los que se ha sentido reconfortado. Cuando se evitó el rescate, cuando la economía volvió a crecer y cuando el paro comenzó a disminuir y los afiliados se incrementaron. La dificultad más destacable a la que ha tenido que enfrentarse mientras capeaba la crisis económica ha sido el desafío independentista catalán. Un desafío a la legalidad democrática que ha fracturado a la sociedad catalana y que no tiene más fundamento que la deslealtad del Gobierno de la Generalitat para con la Constitución española. Rajoy ha afirmado que nunca se ha negado a hablar con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y que nunca le ha engañado sobre las líneas rojas de ese diálogo, que pasan por el respeto a la ley. Además ha adelantado que tiene previstos todos los mecanismos en caso de una declaración unilateral de independencia en este periodo de transición con las Cortes Disueltas. Sobre qué pasará después del 20 de diciembre e hipotéticos pactos con partidos como ciudadanos que ponen como condición que él no sea presidente. Yo pretendo seguir vivo una larga temporada y que usted lo vea, mi cabeza está bien situada y no pienso dejar que nadie la cambie de sitio. Rajoy no quiere adelantarse pero ha dejado claro que no es partidario de gobernar si su lista no es la más votada. Su pretensión es que el Partido Popular se convierta en la primera fuerza en las próximas elecciones.